Una mujer política, defensora de los derechos y el empoderamiento de las mujeres, fue miembro de la Unión de Ciudadanas de Colombia y reconocida como Doña Antioquia. Hoy habla la experiencia de Doña Elvira Berrío Restrepo de Jaramillo. Las mujeres hemos cambiado la lamentación por la denuncia, la resignación por la lucha y el silencio por la palabra. ¡Gracias!